Hay decisiones que tienen la fuerza para cambiarlo todo. Asumirlas es romper las barreras de la imaginación y comprender que nada es absoluto. Crear obras maestras, piezas claves que nos inviten a poner nuestro mundo en movimiento y a encontrar siempre ese ingrediente revolucionario que nos hace sentir libres. Andando, es tiempo de decidir y quedan caminos por recorrer. ¡Suscríbete al canal!